muy buenas amigos bienvenidos un día más a mi canal de cocina hoy os vengo a presentar una receta de cocina tradicional siempre nos gusta hacer algo de cocina tradicional nos vamos a ir al país vasco lo vamos a hacer un pastel de cabracho es una receta mundialmente conocida muy buena yo le doy mi truquito lo voy a hacer en un robot de cocina puesto que es mucho más fácil para realizar esta elaboración se puede hacer de la forma tradicional cociéndolo al baño maría al horno pero bueno yo lo voy a hacer en un robot y le vamos a dar nuestro toque personal como hacemos siempre con cada receta así que nada no os entretengo más y si me acompañáis nos ponemos manos a la hora me acompañáis bueno estos son los ingredientes que vamos a utilizar filetes de cabracho o gallineta si tenéis cabracho cabracho sino gallineta también podéis utilizar cualquier otro pescado blanco queda bastante bien no queda con tanto sabor pero pero queda bastante bien 500 gramos ya ha cocido o sea necesitarás como unos 800 gramos de pescado crudo que una vez cocido se queda en 500 gramos aproximadamente palitos de cangrejo salsa de tomate pimiento choricero huevos y nata donde las cantidades en la descripción del vídeo y a continuación pongo las cantidades también para que las veáis como podéis observar está casi a punto de hervir yo no le dejo no le dejo que hierva no me interesa que tenga mucha cocción el pescado puesto que después va a cocinar entonces ya está casi está casi cocido y ya lo voy a apagar y lo voy a escurrir bien ahora vamos a vamos a añadir el pescado que ya ha cocido lo he escurrido quitado prácticamente todo el agua pero que no se quede excesivamente seco no lo he no lo he estrujado en exceso los palitos de cangrejo cortados en dos lados la nata el tomate si tenéis salsa de tomate vuestra casera bien sin un tomate que tenga que tenga buen sabor y si no pues un tomate frito podéis poner también sin problema los huevos le añadimos dos cucharadas bien colmaditas o dos y media de pulpa de pimiento choricero de carne de añora un poco de sal el pescado estaba cocido con agua con sal después lo probaremos antes de terminar y un poco de pimienta todo esto bueno programamos 12 minutos 90 grados de temperatura velocidad 4 y medio y os mostraré después un pequeño truco que os voy a dar mirad ya le queda 30 segundos está a punto a lanzar ya los 90 grados bien ya está terminado ahí va mi pequeño truco ya sé que más de uno me va a decir que como soy capaz de hacer lo que voy a hacer pero bueno yo ya os daré las explicaciones de por qué lo hago al final como cada maestrillo tiene su librillo le voy a añadir una hoja de gelatina hidratada al pastel de cabracho y ahora explicaré el porqué le añado esta hoja puesto que lo voy a hacer en moldes individuales en flaneras individuales forradas con papel con papel film esta es un poquito más grande que sería como para dos personas y estas un poquito más pequeñas lo podéis hacer también en estos moldes forrarlo y dejarlo reposar y desmoldarlo y después cortarlo en diferentes porciones pero me parece muy cómodo y ahora diré por qué el truco este de forrarlo en flaneras puesto que una vez que esté frío lo puedo congelar y lo puedo ir sacando según me vaya haciendo falta si tenéis un restaurante y lo queréis hacer para un menú queda muy bonito queda muy bonito el moldecito individual mejor que un corte pero bueno para gusto ya sabéis que están los colores y la gelatina lo que me va a ayudar es que en la descongelación si hay un poquito de agua residual del pescado me va a bloquear esa gelatina y no me va a quedar nada no me va a soltar agua en la descongelación por eso se lo pongo no es más que por eso me quedo rellenando los moldes y ahora os veo mirad me han salido ocho pequeñitas individuales como un flan pequeño y estas flaneras que son más grandes me han salido cinco esto para dos personas pues está bien o en un menú para compartir o bueno para una cena para dos o dos para tres bueno ya lo veis después lo presentaré bien mirad pues así ha quedado el pastel de cabracho están congelados así lo puedes sacar cuando quieras yo he sacado este para terminar la elaboración y para probarlo y ya veréis que fácil es terminar un plato con la preparación hecha solo tienes que quitar el lo he sacado a temperatura ambiente una horita después lo he metido en el frío ya está completamente descongelado solo tienes que desmoldar lo veis y presentarlo lo puedes acompañar con salsa rosa alioli o lo que quieras a mí me gusta con salsa rosa con maonesa esta salsa rosa casera con un poco de ketchup, zumo de naranja, tabasco y un poquito de coñac vale pues así quedaría bueno voy a probar a ver qué tal el cabracho ya veis la suavidad que tiene y la cremosidad buenísimo bueno pues este ha sido el vídeo de hoy espero que os haya gustado ya sabéis cualquier cosita podéis escribirme en el canal que os contesto a la mayor brevedad posible y bueno esto es una receta para tenerla hecha con antelación en fiestas en navidades víspera de algún evento lo hacéis lo congeláis lo tenéis ahí preparado después solo descongelarlo en la nevera y servir y os va a quedar vamos vuestros comensales van a quedar encantados con vosotros con esta receta hacedlo probadlo y ya me contaréis bueno muchísimas gracias y no olvides compartir mis vídeos darme un like y lo que no estéis suscritos suscribiros a mi canal muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo adiós